La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió ya la Declaratoria de Emergencia para el Estado de Campeche, solicitada por el Gobierno Estatal para afrontar los severos daños que la tormenta tropical Cristóbal causó en 11 municipios de área rural y urbana, y que además arroja la pérdida de una vida, además de múltiples viviendas y áreas de cultivo arrasadas. Con la Declaratoria de Emergencia se han activado recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, luego de las gestiones hechas por el gobernador Carlos Miguel Aiza González. Se detalla que por el impacto de las lluvias severas que dejó la tormenta tropical Cristóbal en lentidad del 30 de mayo al 5 de junio, los municipios de Calatmul, Calquini, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Gelsechacán, Olpelchen, Palizada y Tenabo contarán con los recursos para atender las necesidades de aprovisamiento de alimentos, abrigo y salud que requieren los damnificados. Notivision.